El Baloncesto Superior Nacional Femenino presentó hoy todos los detalles de su cuadragésima octava temporada. Una temporada que va a ser bien competitiva, seis equipos bien preparados, muchas expectativas, cinco o seis jugadoras del equipo nacional participando en el torneo, tres refuerzos por equipo, están llegando muchas jugadoras de experiencia en el WNBA y Euroliga, así que va a ser un torneo bien interesante. El año pasado fue bien reñido, no esperamos menos este año. La temporada 2022 contará con la participación de seis equipos, las campeonas defensoras gigantes de Carolina, las cangrejeras de Santurce, las atenienses de Manatí, las debutantes patriotas de Lares, las explosivas de Moca y las montañeras de Morovis. Va a ser un torneo este año, pero ahora mismo estamos preparando para la temporada y estamos mirando bastante bien, así que vamos a salir y luchando. La nueva edición del Baloncesto Superior Nacional Femenino comenzará con una revancha de la final del 2021 entre las cangrejeras de Santurce y las gigantes de Carolina. Es un clásico porque son los equipos del área metropolitana, tú sabes, y son dos equipos protagonistas en esta liga los últimos años, así que pues es un juego duro, es un juego duro, pero nada, vamos a preparar a las chicas lo más que podamos, lo que nos queda de pretemporada, para que en ese partido pues intentar robárnoslos en la carretera o mínimo ser un equipo bien competitivo esa noche. La temporada regular finaliza el 27 de noviembre y los mejores cuatro equipos avanzan a las semifinales, que se jugarán en series del mejor de cinco juegos. La final se jugará en series del mejor de siete juegos. Para Noticéis 360, Axel Peña y Federico López.